Tiene una estrategia Buena, buena, buena Buena No puedo entender Buena Buena What the Ajá, en serio Exterminados Ahí viene frente, cansteine Ahí está Gracias No mueves, no mueves Ahí está No mueves 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 Dios mío De mi vida Pero Por Ya le loco Tú no le dices Ustedes Fuego Mano Mano Le pegue Sigo No Tegramos Algo Seguimos Polin Para No Me Lo 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 Ven, ven, ponle, ponle, ponle No, mano No puede ser Asesinato triple Primera sangre Buena, 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 rico Te va a llegar Ya, play Está bien, está bien Loco Como que se le salió uno Ay Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre